Yo hay un chichón No, yo mal tuve la devoción no voy a ver, tú estésme en serio Si, hola, ha pillado, hola, ha pillado No, que pecado Que pecado Tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre Esto fue lo que dijo Jack Grealish al ver por primera vez La que para mí es la mejor foto de ti Diz que nunca dudó y todo el mundo metía la remala Me pregunto por qué todo el mundo metía la remala, weón Es que nadie duró Ven, nadie nunca dudó Toda la temporada Porque este no es un instante cualquiera Dentro de la locura de la fiesta La foto capta perfectamente la esencia de un futbolista Que la temporada pasada tuvo que sufrir innumerables insultos y desprecios por parte de la afición y la prensa Tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre Esto fue lo que dijo Jack Grealish Pero lo que importa es que el evento valió rico Calión Chimba, a ver Y sin Leandro ¿Dónde está Leandro, pues? ¿Dónde está? Muy mal Muy viral, weón, ¿no? Hijo de... Yo no me acuerdo de nada de eso Se lo juro, yo no me acuerdo de nada de eso, weón No, no Llorar no Te amo, piro, ¿oíste? Vos sos el mejor, papi Vos ya ganaste la pelea, papi Vos ya la ganaste Pa' qué, pero... Obviamente no No, ya, ya había el clip Ese clip estuvo re bueno Pero la real Melo Melo por algo Pero vos que estuvo conmigo Todos Dos días, weón Siempre ahí Parchado Enseñándome mi... Le pido a cualquier persona que venga a mi casa Que si viene a hacer popó o caca Al menos va a ser él Quien me dejó esta mierda acá Ay, con... Uy, papi Parche Pues al menos tengan el... La decencia de vaciar el popó o la caca Ay, marido Pues estuvo bueno Ay, ¿por qué no me ocurrió a mí, weón? Pero muchachos Buena noticia Buena noticia Mi amigo Chris Llegó a 700 67 mil 767 mil personas En su tito Lo abrió hoy Y llegó Y llegó Mi amigo Chris Que es el mejor Mi amigo Chris Que está jugando en el alazar Dejente Ok Ok, ¿no? No hay que decir nada más Buenas Oigan, hoy voy a dar mis opiniones Acerca de mi pelea de Street Fighters 2 Lo primero que voy a decir Es que vaya y se ve la pelea nuevamente Y no sé qué es Solo con lo que vio ese día En ese en vivo En TikToks No, vaya Y se ve la pelea nuevamente Para que venga y opine ahí sí Lo que quiera Segundo, obviamente todo bien con Ale Mucho cariño y admiración de parte mía Tercero y muy importante Mi entrada fue horrible O sea, no fue nada de lo que yo esperaba Producción se equivocó Producción Eh, dijo que salía Ale Pero en realidad salía yo Mi canción sonó Y yo estaba por allá Cuando salí se terminó la canción Yo salía con Soldado y Profeta Y, o sea, salía súper maleante Y producción O sea, súper Un poquito desanimada Y distraída por eso Pero aún así Seguí No me la dieron Porque estaban impresionadas con Ale Obviamente pues nada Casi nadie confiaba en ella Y se le daba puños Entonces pues obviamente Eso los animó un montón Siento que yo fui más estratégica Y literalmente Ale salió a Ustedes dicen que ganó la resistencia Pero en realidad Si la pelea hubiera terminado Eh, la decisión de los jueces Hubiera sido o dividida O hubiera sido Estado muy reñida Pero, eh, en sí No gané solo por la resistencia O sea, yo también tiré unos puños increíbles Tiré unas combinaciones Que ustedes no lograron Cuando la movió bien Ya lo hizo bien No, 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 no Si loco, que pasa Vale Ay Gente muy caca La vida, parcialo bien ¿Cómo le agarran Así, weón? Que guayabota Y si Leandro ¿Dónde está Leandro, pues? ¿Dónde está, weón? Porque cada día aparecen más Los que se parecen a mí, weón Se lo juro que no lo entiendo, weón No No Entiendo esta La verdad Pusimos a hablar Resulta que en un momento, parce Eh Todos teníamos a hablar Y a Coscu se le perdió Como yo estaba al lado de Coscu A ver, ese carnet de clip A ver, apenas para que aparezca Dios mío El papá es el weón ¿Cómo así que Chanti eres tú? ¿Qué mando a esta? ¿Qué mando a esta? Weón Mis respetos Mis respetos, weón Mis respetos, weón No, se me ha traído el chavo, weón No, se me ha traído el chavo, weón No, se me ha traído el chavo, weón Este es buena liga, weón Push, push, push Son mucho chavo, weón A ver Tarde de papa Y ese es el viejo Uy, ese es el viejo Weón Papi, pero por qué no es un flacuchento Y me trae a ti Y me trae a ti Y me trae a cualquier Ay, madre Me quemó No No Uy, no No, 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 no O sea A ver Si yo veo una foto De un hombre Yo pienso que lo que él cree Que está haciendo Es que está encima de un ladrón O sea No Es como lo más lógico, ¿no? Porque por qué más un hombre Posaría así, no No entiendo Pero eso fue viejo No, chavante Pero eso fue viejo, weón Eso fue viejo, marido No nos están dejando de entrar a la arena No nos están dejando de entrar a mi estacional Llevamos aquí media hora esperando Ok, 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 ok Hagámosle caso ahí al parcerito Mavi el Gómez Hola, hoja No, Mav No, Mav ¿Cómo me va a hacer esta? Para mí El amor de mi vida Esta vieja Esta vieja me parece divina Parsi Bof La cara de esta mujer Es una cosura ¿Vosotros sois normal esto? Uy Yo amo esta vieja, weón Me encanta con toda la alma Yo no sé refresco en bolsa Pare un poquito a Nicole BTA Un poquititico Como un aire, weón Como un airecito Mami, acuérdate de mi cara Porque yo voy a ser el número uno El número uno Bebé En la cara En la cara nomás En la cara En la cara Nada más Esta vieja una hermosura La mujer, parce El día que pensé que me moría Por caminar dos horas Para llegar a un lago Y me encanta la voz De esa mujer Esta vieja una hermosura, parce Dios mío Porque me manda una Así Yo necesito una así Para poder estar tranquilo Cuando tú la quieras enviar Yo no lo estoy pidiendo con afán Nada más Yo no estoy pidiendo nada más Cuando tú la quieras enviar Yo no lo estoy pidiendo ahorita No tú la quieras enviar Es mío Mi o la izquierda Neira preguntado Y a la derecha Neira preguntado Es como F*** Estaba ahí 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 Uno lindo Uno es pintoso Uno tiene con qué Uno tiene con qué Para que La verdad una mujer así Parce Le copé Uno es lindo Ella quiere 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 Ella quiere